...con el hashtag FS Noticias. Comenzamos a desarrollar los temas que ya hemos planteado en nuestros titulares, comenzando con el Volvo, se realizó el lanzamiento oficial del Preolímpico Sudamericano, que tendrá lugar a partir de este viernes en el Gran Arena Monticello. Chile enfrenta una importante baja, su líbero, pero de todas maneras hay muchas esperanzas de poder llegar a la ansiada meta, que es la cita de los cinco anillos. El informe con Ignacio Miranda. En el salión plenario del Centro de Entrenamiento Olímpico, se realizó el lanzamiento oficial del Preolímpico, clasificatoria Tokio 2020, de la selección chilena de voleibol, que estará disputando este viernes, sábado y domingo en el Gran Arena Monticello. Sí, mucha ansiedad, la verdad, durmiendo poco, pensando mucho en los rivales. Ya llevamos muchos días analizando videos de Venezuela, no solo los del Sudamericano, sino amistosos que han jugado actualmente. Así que estamos listos, ya estamos al inicio de este gran sueño. Estoy seguro que todo este equipo lo va a dejar todo, en cada punto, en cada partido. Y nada, reiterar mi llamado a la gente de que va a ser una ayuda enorme, que estén llenando esa arena, que estén gritando por nosotros, que estén alentando por la roja, porque realmente eso nos da un plus, nos da una energía extra para afrontar cada punto. Falta ultimar los detalles, esperar, estamos ansiosos, concentrados, hay una mezcla de nervios, ansiedad, que supongo que tendremos los cuatro países. El torneo va a ser, y seguramente es muy parejo. Así que, bueno, esperando el momento del inicio del torneo. Venezuela, Perú y Colombia serán los rivales de nuestro país en este certamen. También selecciones que estuvieron presentes en el último sudamericano realizado en Chile en 2019. Sin embargo, algunos vendrán con modificaciones. Perú es el mismo equipo, no he visto en su lista grandes cambios. Sí, en Venezuela y Colombia, Venezuela es mucho más parecido al Venezuela que vino en el 2017, que ganó la medalla de plata, que el que vino en el 2019. Y en el caso de Colombia, también ha reconvocado a varios jugadores adultos que hacía algunos años que no estaban en la selección. Así que, va a ser un torneo de excelente nivel. Hace algunos días, el libero titular del equipo, Sebastián Castillo, sufrió una lesión de ligamentos cruzados. Debido a esta situación, Lucas Lavín, de 19 años, era el encargado de ocupar su lugar. Ya estaba alternando con Sebastián en el juego, y ahora, bueno, tiene que tener más responsabilidad. El deporte es así, es dinámico, y hay que poder aprovechar las oportunidades que da, y ojalá que Lucas pueda dar con lo que nosotros necesitamos como para poder cumplir el rol y ganar los partidos. Nos da pena, nos sentimos tristes de la situación, de lo que le pasó. Estas lesiones así son accidentes, no se pueden prevenir, nada, solo pasan. Y nada, desearle lo mejor es una razón más que se nos suma al clasificar, al buscar este sueño. Porque Sebastián lleva muchos años, como dijiste, trabajando con nosotros. Estuvo todo este proceso, los partidos amistosos con Cuba, dejándolo todo. Y bueno, lamentablemente no va a poder estar con nosotros. Así que, nada, un motivo más para dejarlo todo, para ir a buscar por cada punto, y disfrutarlo, porque él no va a estar con nosotros. En la ceremonia estuvieron presentes distintas autoridades que dieron el vamos a este torneo. Bueno, un desarrollo del voleibol nacional que comenzó hace 10 años y que ahora se consolida con la búsqueda de un histórico cupo a los Juegos Olímpicos. Contenta y nerviosa, porque han sido hartos meses de trabajo para poder asegurar este preolímpico y que nuestros guerreros rojos sean locales. La localidad es importante. Estos tres partidos, viernes, sábado y domingo, nos pueden dar la posibilidad cierta. Yo tengo toda la confianza de que los chicos clasifiquen y sean la primera selección de deportes colectivos de clasificar a los Juegos Olímpicos de este año en Tokio. Este es un proyecto que parte el 2010, después cuando fuimos a los Juegos Sudamericanos de Medellín, vimos que teníamos que hacer un vuelco muy importante, sobre todo en la unidad técnica y metodológica, que no teníamos. Teníamos entrenadores repartidos en distintos deportes, pero no teníamos alguien que centralizar el trabajo de ellos mismos. Así que la contratación de los Head Coach, yo creo que fue un gran paso. Y además, dentro del Plano Olímpico, hacerles ver a los jugadores que no solamente hay que entrenar aquí en Chile, sino que fuera de Chile. Y eso fue un gran salto. Estos diez años se nota realmente a la mano de lo que ha significado el Plano Olímpico. Ya está todo listo, se está poniendo hoy día el ojo al con, el bar para el fútbol. Llegó el delegado técnico, encontró extraordinario el recinto. Empiezan a llegar mañana los tres equipos, Chile hoy día se va a concentrar. Así que estamos tranquilos de que hemos hecho todo para este espectáculo olímpico. Y esperamos estas tres finales, al término del domingo, estar celebrando y estar en Tokio. También estuvo Marco Tulio Teixeira, delegado de la Federación Internacional, quien quedó contento con el trabajo hecho en nuestro país, anunciando que la producción nacional en el Gran Arena Montichelo será mostrada en Suiza como ejemplo de que en Sudamérica se pueden realizar eventos de gran calidad. Gracias por la oportunidad de agradecer personalmente al gobierno chileno que ha ofrecido todas las garantías, especialmente la ministra, que ha ofrecido una reunión con Cecilia, fue perfecta, el Comité Olímpico y la Federación. Juntamos todos, de todas las garantías necesarias. Y cuando la arena, sinceramente me impresionó muy bien. Yo viajo a todo el mundo, haciendo esto, no tiene nada que deba a las arenas que ha visto afuera. Muchas veces mejor en diezmo, porque es una casa de espectáculo. Entonces, todo que se produce para los deportes más adelantados, podemos practicar acá. Todo listo y dispuesto para este viernes, a las 22.30 horas, el debut de la selección nacional en este preolímpico ante Venezuela. El inicio del camino a Tokio 2020. Este fue el informe para fábrica de campeones de Fernando Logos. En las imágenes, Ignacio Miranda. Hasta el momento, un éxito del esfuerzo organizativo. Sin duda, una gran sede. Ya hay éxito en aquello. Se espera, por supuesto, que el éxito también venga desde las tribunas. Que la gente acuda a presenciar las tres jornadas de este clasificatorio. Y que al mismo tiempo, a la selección, que ha hecho tanto esfuerzo durante tantos meses, durante tantos años, no le falte el cachito de suerte que a veces se suele necesitar cuando hay un partido muy ajustado para que pueda llevárselo y, por supuesto, celebrar, como decía Jorge Pino, presidente de Feboche, al final de todas las jornadas, celebrar ciertos sus clasificaciones.